Me bastó solo con darte a ti y al instante noté que por siempre yo te amaría como nunca yo amé que en muy poco tiempo te llegué a querer y ahora que estoy lejos de ti no puedo soportar Él está sin verte, sin tu suspirar como alegro tu voz, tu mirar, tu forma de besar Pero yo te juro que regresaré para estar junto a ti todo en eternidad Yo jamás me había imaginado que pudiera querer de la forma que te estoy queriendo con todito mi ser Y es que estoy seguro que me quieres tú a mí Y sé también que al igual me amarás toda esa eternidad Desde hoy soy feliz 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 Ojalá